Tu, 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 tu. Abro mi boca y retumbo mente religiosa contagiosa Que no aguantan letras poderosas Son movidos por cualquier viento de doctrina Sin escudriña la escritura en tu cuerpo no habrá vida Están ciegos y quieren darle vista a otros Es sembrarle un albechina y pedirle que de poco fuere poco Fuere poco están Ahora tengo que velar como me he visto para treparmear al altar ¿Acaso el altar vale más que yo? ¿O se te olvidó? Que fue por mí que Jesús murió, wow Cierto caigo por y se quebró las leyes de hombres y la religión, hey Es que no entiendes Estos cristianitos raperitos tienen el poder para retaudar a tu cuerpo rico La gracia, el poder, el favor, ilusión y las cosas que él hizo yo las hago mayor No te confundas pues la Biblia lo establece y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Este cristiano de evangelistas tiene llamado, estoy enfocado y por eso las armas nos ganamos Yo no soy cualquier fulano, no te confundas, yo también soy templo del soberano El pan, el vino, vino, como lo dice el encendio, yo soy un ministro, me entretengo El pan, el vino, vino, la palabra lo desplara, yo la firmo y ella es la que habla El pan, el vino, vino, como lo dice el encendio, yo soy un ministro, me entretengo El pan, el vino, vino, la palabra lo desplara, yo la firmo y ella es la que habla Gente religiosa conmigo se queda mueca, porque estas palabras le causan jaqueca No tienen la visión ni el propósito de Dios, ponen asiento para que me presten atención Nero uno, aquí no importa el ancho ni maón, para que tenga misión y parte el juventud Los evitentaban agua y con falta de los tobillos en la calle, nos dan ejemplos de un violino Yo vi que Dios mío para con estos raperos, lo que Dios purificó no lo llame un puro negro Que no sea que pelees contra Dios, porque dura cosa en darse contra el aguijón Le gusta a quien le guste, se alegre a quien se alegre, Dios creo este género para salvar la gente Con borra con mi bling y con un ancho maón, no podrán pararnos, esta obra es de Dios Le gusta a quien le guste, se alegre a quien se alegre, Dios creo este género para salvar la gente Con borra con mi bling y con un ancho maón, no podrán pararnos, esta obra es de Dios El pan, el vino, vino, como lo dice el incendio, yo soy un ministro, me entretengo El pan, el vino, vino, la palabra lo declara, yo la firmo y ella es la que habla El pan, el vino, vino, como lo dice el incendio, yo soy un ministro, me entretengo El pan, el vino, vino, la palabra lo declara, yo la firmo y ella es la que habla Esto es simple y sencillo Tomamos nuestro llamado seriamente ¡Rafi! Dile al mundo que se prepare Que traemos una noticia Tú lo sabes La gloria Es de Cristo ¿You know?